Estados Unidos debe prepararse ahora para una invasión china de Taiwán, advierte almirante. Estados Unidos debe estar listo para responder a una posible invasión china de Taiwán, inclusive este año. Dijo el miércoles un almirante estadounidense de alto rango, indicando una mayor alarma sobre las intenciones de Pekín hacia la isla. El almirante Michael Gilday, jefe de operaciones de la Armada de Estados Unidos, es el último alto funcionario en Washington en señalar que China, bajo el gobierno de Xi Jinping, pueda estar mucho más dispuesta de lo que se pensaba apoderarse de Taiwán. Xi está a punto de asegurarse un tercer mandato de cinco años, y el domingo pronunció un histórico discurso ante el Congreso del Partido Comunista, en el que reiteró su promesa de reunificar algún día Taiwán, incluso mediante el uso de la fuerza. En un coloquio en un centro de estudios, Gilday fue interrogado sobre el discurso de Xi, y si concordaba con los comentarios de otro almirante estadounidense de que Pekín estaría listo para tomar Taiwán en el 2027. No se trata solamente de lo que el presidente Xi dice, sino de cómo se comportan los chinos y lo que hacen, dijo Gilday ante el Atlantic Council. El almirante afirmó que en los últimos 20 años han cumplido todas las promesas que hicieron antes de lo que dijeron que iban a cumplir. Entonces, cuando hablamos de una ventana de tiempo para el 2027, eso puede ser una ventana hasta el 2022 o potencialmente 2023, agregó. No lo podemos descartar. Yo no pretendo ser alarmista diciendo esto. El partido comunista de China nunca ha controlado Taiwán, pero afirma que la isla es parte de su territorio. Taiwán no es aliado de Estados Unidos a través de un tratado, pero el Congreso está obligado por ley a vender armas defensivas a Taipei, y existe un apoyo bipartidista para proteger lo que se ha convertido en una democracia progresista y un vital socio comercial global. La postura de Pekín ha sido que busca la reunificación pacífica con Taiwán, pero se reserva el derecho de usar la fuerza si es necesario, especialmente si la isla declara formalmente su independencia. La reciente invasión rusa de Ucrania, que China no ha condenado, también ha generado temores de que Pekín pueda tomar medidas similares contra los 23 millones de habitantes de Taiwán. Analistas militares han advertido que incluso con una fuerza numérica, invadir Taiwán no es una tarea fácil, dada su ubicación y geografía. El principal funcionario de seguridad de Taiwán, Chen Ming-tong, se hizo eco de esto este jueves y advirtió a Pekín que cualquier intento de invadir la isla fracasaría y convertiría a China en un paria internacional. El lunes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, señaló que Pekín quiere apoderarse de Taiwán en un plazo mucho más rápido de lo que se había considerado anteriormente y dijo que cualquier guerra por Taiwán tendría un impacto enorme en el comercio mundial. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Estados Unidos abre el proceso de solicitud de permisos migratorios para venezolanos. Estados Unidos inició este martes el proceso de solicitudes para acceder a los 24 mil permisos migratorios temporales para venezolanos como parte del pacto cerrado con México para reducir los cruces de migrantes en la frontera. Esperamos que este esfuerzo reduzca los números récord de venezolanos que buscan entrar de manera irregular a Estados Unidos, explicó el Departamento de Seguridad Nacional del DHS en su página web. El gobierno de Joe Biden anunció la semana pasada un nuevo plan migratorio por el cual ofrecerá 24 mil permisos para venezolanos pero devolverá a México a todos los que crucen la frontera de forma irregular. Estados Unidos ya ha comenzado las deportaciones en la frontera. El programa llamado Proceso para Venezolanos ofrece a aquellos que tengan un patrocinador dentro de Estados Unidos un permiso para viajar al país por avión y permanecerá en el país por un periodo temporal de dos años durante el que podrán acceder a un permiso de trabajo. Estados Unidos solo aprobará 24 mil permisos de este tipo, un número inferior al número de venezolanos que cruzaron la frontera con México solo en el mes de septiembre, 25 mil 521. La decisión de ampliar el número de beneficiarios del programa dependerá del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, informó la dependencia. Necesitan un patrocinador. El proceso para aplicar el permiso se hace a través de Internet y el patrocinador, quien debe iniciar la solicitud, demostrando que tiene suficientes recursos financieros para apoyar al posible beneficiario por un periodo de dos años. Los patrocinadores tienen a su vez que tener un estatus legal en Estados Unidos que incluye asilo político y estatus de protección temporal, TPS. Tanto los beneficiarios como los solicitantes deberán pasar por un control de antecedentes de seguridad. Del programa están excluidos los venezolanos que hayan sido deportados de Estados Unidos en los últimos cinco años, que hayan cruzado de manera irregular la frontera con México, o que hayan entrado también de manera irregular a Panamá o México antes del 19 de octubre. Tampoco pueden obtener el permiso las personas que tengan doble nacionalidad o residencia permanente de otro país o los menores de edad que viajen sin un acompañante. Comienzan las devoluciones. Cientos de venezolanos ya han sido devueltos a México desde que Washington anunció las nuevas medidas la semana pasada, que han sido criticadas por grupos en defensa de los derechos de los migrantes. Este programa de alivio solo beneficia a los venezolanos menos vulnerables, los que tienen lazos en Estados Unidos, documentos válidos y pueden pagar solicitudes de trabajo, y deja a muchos otros dando tumbos, dijo Yale Shastcher, directora paramérica de la organización Refugees International. Estados Unidos ha visto en el último año un aumento en el número de venezolanos que cruzan la frontera con México entre octubre del 2021 y agosto del 2022. Más de 150.000 venezolanos han sido arrestados en la frontera sur de Estados Unidos en comparación con los 50.499 en el mismo periodo del año pasado. Debido a que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, las autoridades migratorias no podían deportar a Venezuela en vuelos a quienes fueran arrestados cruzando la frontera. Ahora, con un nuevo acuerdo, México aceptó recibir en su territorio a los venezolanos que sean devueltos. El gobierno de Biden justifica esta medida como una implementación del Título 42, una normativa de salud pública impuesta al inicio de la pandemia del COVID-19 y heredada de la administración del expresidente Donald Trump. A 17 meses de la detención del exministro de gobierno de Bolivia, Murillo, va a juicio en Estados Unidos. Procuraduría espera condena mayor a cinco años. A 17 meses de su detención en Miami, Estados Unidos, el exministro del gobierno boliviano, Arturo Murillo, fue llevado el jueves al inicio de su juicio por delitos de soborno y lavado de dinero proveniente de la corrupción. El procurador del estado boliviano, Wilfredo Chávez, espera una condena superior a los cinco años de cárcel. El 26 de mayo del 2021, se conocía la detención del que fuera el hombre fuerte del gobierno de la expresidenta Janine Áñez, aunque en Bolivia tenía abierto un proceso por la denuncia de sobrepreso en la compra de materiales antidisturbios. Logró viajar a Estados Unidos con ayuda del entonces responsable de migración de Bolivia, Marcel Rivas, quien está hoy en la cárcel. De principio optó por no declararse culpable, pero cambió de estrategia y ahora se declara culpable. Sus cómplices, Philip Lichtenfeld, los hermanos Brian y Luis Kerman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizabel, admitieron los delitos y recibieron su condena en Florida. Se va a dictar la sentencia en la que se va a imponer obviamente una pena acorde a su participación criminal en el hecho delictivo que él ha encabezado. Es importante este juicio para el país, afirmó Chávez y espera que la sentencia pueda ser algo muy superior a los cinco años. La denuncia de cuenta que el gobierno de facto desembolsó 5.7 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero solo pagó a la empresa brasileña Condor 3.3 millones de dólares. El sobreprecio está cifrado en 2.3 millones de dólares. Murillo fue la mano dura del gobierno de facto de Áñez, lideró una persecución contra exautoridades, dirigentes y afines al oficialista movimiento al socialismo, el MAS. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!